Tengo mil demonios malos que me aconsejan que hagan la maldad Pero a la derecha tengo a los buenos me dicen lo malo No hagas que te puede ir fatal Tengo mil demonios malos que me aconsejan que hagan la maldad Pero a la derecha tengo a los buenos me dicen lo malo No hagas que te puede ir fatal Cuando hago lo malo después me arrepiento Pero que hago el mal ya está hecho Y cuando las cosas las planeo muy bien salen muy mal Por eso aquí en el mal ni al bien le hagas caso A las cosas al chingazo Que pueden salir mejor El demonio me dice que yo robe Que sea un maleante ante la gente El ángel me dice que yo rece Y que a la iglesia me presente Que andar en la calle está mal Que por culpa del vicio quedaré encerrado tras las rejas De repente escucho pinta las paredes al chota El dedo sácale Cóprate alcohol y ponte hasta la madre Pero no haré caso No quiero quedar en el pozo muerto y olvidado Pero no haré caso No quiero quedar en el pozo muerto y olvidado Estoy olvidado Tengo mil demonios malos que me aconsejan que hagan la maldad Pero a la derecha tengo a los buenos Me dicen lo malo no hagas que te puede ir fatal Tengo mil demonios malos que me aconsejan que hagan la maldad Pero a la derecha tengo a los buenos Me dicen lo malo no hagas que te puede ir fatal Me puede ir mal o me puede ir bien Pero mis cosas las haré como pueda Sin consejos malos ni buenos Como quiera algún día me va a llevar la de hueso Como quiera algún día me va a llevar la de hueso Tengo mil demonios malos que me aconsejan que hagan la maldad Pero a la derecha tengo a los buenos Me dicen lo malo no hagas que te puede ir fatal Tengo mil demonios malos que me aconsejan que hagan la maldad Pero a la derecha tengo a los buenos Me dicen lo malo no hagas que te puede ir fatal Que te puede ir fatal Que te puede ir fatal Que te puede ir fatal